... Es, creo, la tercera vez en menos de un mes en que venimos a la sierra para apoyar distintas iniciativas que tienen que ver con uno de los acuerdos más importantes y uno de los logros más importantes que ha tenido la Comunidad de Madrid en los últimos tiempos como ha sido la aprobación y la constitución del Parque Nacional de las Cumbres de la Sierra del Guadarrama. Sin duda alguna va a ser uno de los parques más visitados y nosotros queremos que se convierta también en un foco de atracción turística y económica para la región de Madrid. Una de estas iniciativas es la que hoy ponemos en marcha y es este tren de la naturaleza que tiene Renfe y que desde hace casi 100 años viene dando servicio a los vecinos que quieren subir precisamente al centro del parque desde Cercedilla. A través de la colaboración que acabamos de firmar con Renfe lo que pretendemos es que en todas las estaciones de Renfe, en todos los documentos informativos de Renfe aparezca esta ruta y aparezcan todas las medidas y las vías rápidas para llegar al parque a través de estas conexiones de trenes. Y al mismo tiempo que todas esas estaciones nos sirvan también de soporte a nosotros para que desde la Comunidad de Madrid podamos dar toda la información, toda la difusión del Parque Nacional, de nuestras actividades, de nuestros horarios, de todo lo que vamos haciendo. De tal manera que aprovechemos ese enorme potencial que tiene Renfe y los millones de pasajeros que lo utilizan para que podamos poner en valor tanto nuestras iniciativas como el tren como vía de acceso al Parque Nacional. ¡Gracias!